Vamos con fuerza Un saludo para toda la gente Un poquito de agua Ya nos falta poco Miren el silencio Ya nos falta poco para llegar a hacer meta por el momento Que rico ahorita Si la bajadita Que lindo Vamos a llegar a hacer Centro Nucleal Salve el agua en piedra Un poco niño Salve el agua en piedra Salve el agua en piedra Salve el agua en piedra Dos minutos de arriba en el cielo Vamos a entrar Como dice el Este es un pequeño video Lo voy a hablar de la Y ya vamos Ya vamos Ya vamos ¿Cuánto está el TAC? Hemos llegado al centro nuclear Razo, bienvenido Y para allá está la vía Atrapicha Está muy chévere Audi, 4x4 Si paraba, seguro que no se ve Ahí está Perdón por quitar esto Pero el calor Está girando Felizmente ya llega mi primo a traernos el agua Esta es la vía que se va rumbo a Trapicha Por la chacra Lo bonito, lo hermoso Quizás ustedes pueden ver accidentado Pero cuando vas con una bicicleta montañera Es muy hermoso Y el amanecer por allá también Queremos llegar acá Ahora nos falta Esa pequeña loma es subir Y de ahí todo desvada Gracias a los frenos Que hemos tenido hoy Ahí está Es chévere Quien iba a pensar que iba a estar acá Es chévere Un centro nuclear Cuando uno se lo propone Se sufre Pero se goza Vamos a tomar ahí un poco Vamos a tomar ahí un poco Para subir un poco Para subir un poco Resaltamos Hasta donde podamos Y empujamos Pero acá está mi vehículo Ahí Ahí está Siempre con Ay Se salió el col Para desinfectar Para desinfectar Acá está Para desinfectar Y se desinfecta La mano Y el cuerpo Y el cuerpo Vamos a finalizar Por el momento De ahí Vamos a seguir Muchas gracias Por su apoyo